¡Ja ja 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 ja! A ti Feliz cumpleaños Roberto Feliz cumpleaños A ti Que nos cumpla felices Oh sí Y que los vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo Hasta el año Hasta el año Hasta el año Si voy Hasta el año Hasta el año Hasta el año Hasta el año ¡Gracias!